¡Ey, Brastir! ¡Ey, Van Garinoo! Nuevo parkour de Diego Torque Dice, nuevo parkour con la batir La carrera es más fácil que ser mal estudiante con el sistema educativo de España Y muy corto, al final tenéis un laberinto muy chachi Besis a los dos y también al chat Atento Es más fácil que ser mal estudiante Con el sistema educativo No, 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 pero has leído estudiante Sí, y has leído educativo Es que el sistema es muy malo El sistema, es el sistema, tío Bueno, Diego Tor A ti no te hacen falta cuadernillos rubios, joder, qué cojones Diego Tor, a ti no A ti no te hacen falta A Diego Tor se les suda la polla Está súper bien escrito eso Sí, tío, joder Me encanta, un 10 Aprobado Sí Aprobado por los pelos Por los pelos, eh Son un 10 Uy, que ha puesto aquí, a ver Dice que al final hay un laberinto muy chachi Dice Tomar por culo Braster Lo tengo Claro, me has empujado a mí Con esa grasa corporal Ah, sí, claro Dice esto el falete, hijo Vale Ahí va las cajas ¿Qué hace mi moto? Está poseída, eh Por Annabelle Veo, eh Vamos Fargan, tío Que Annabelle Annabelle A Novel La muñeca A Novel La muñeca Annabelle Braster Vamos, tío Tengo ganas de ver alguna película de la muñeca otra vez De miedo Qué crack, míralo Wow De miedo, eh Tengo ganas de ver una película de miedo, Braster Tú tienes ganas de ver una ¿Cuál es la última película de miedo que has visto? Eh, no lo sé ¿Quién me llama? ¿No sabes cuál es la última película de miedo que has visto, Braster? ¿Cómo? Espérate un momentito que voy a coger el teléfono Que es urgente No es el momento, Braster Ahora estamos en directo, tío Que falta de respeto a la gente que nos está viendo en directo ahora mismo Me parece una falta de respeto que hagas eso Eso por la falta de respeto a los suscriptores y todas las personas que nos están viendo ¿No puedes coger el teléfono en mitad de un directo? Falta de educación, eh ¿Qué falta de educación? Es terrible lo de este chico, de verdad ¡Ja, ja! ¡Qué falta de educación! ¡Qué falta de educación! ¡Ay, tú te vas a darme la rata! ¡Rata! Me llama al teléfono, tío Que es urgente Es urgente, Fargan, tío ¿No entiendes? Braster, estamos en un directo Por favor Vamos a ver Lo dice el que le llama Vegetta Y lo deja todo por hablar con Vegetta, eh ¿Cuándo me ha llamado Vegetta? A ti te llamo una vez y estuviste en media hora ¡Una vez! A ti te traen 80 paquetes a casa No, no, no Pero esto es más urgente todavía Cuéntanos qué es No Cuéntanos qué es, Braster Si es tan urgente Es tu mamá Cuéntanos qué es Que no te voy a contar qué es, tío Que me cuentes tus cosas de la vida privada en público ¿Eres tonto? Eh, Fargan, vamos a ver Vamos a ver Que te cuente yo cosas de mi vida privada ¡Claro! Cuéntelas Cuando yo me entero de que tienes novia cuando ya la has dejado O sea Me estás Me estás jodiendo Yo me entero de que te has echado novia cuando ya la has dejado Eso es verdad Eso es verdad Eso, ahí Braster, tengo que decirte que tienes razón ¡Claro, tío! ¡Eres un mal amigo! Pero tú cuéntalo 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 que nos ha pasado Que no ¡Es el tío! ¡Ahora quiero saberlo! Ahora tengo más ganas Fargan Dime Es mi coche ¿Qué le ha pasado? Pues nada Que están Eh, lleva un año casi Arreglándolo Y ya estoy Vamos, es la última dos semanas Le quedan dos semanas al coche Y estaría todo Perfecto ¡Qué bien! Pues mira, eso se puede contar Braster, eso es algo, una buena noticia Ya, pero es una buena noticia Pero, pero Fargan Para sus lectores Sí, pero he querido darle ahí el Yo pensaba Yo pensaba que eran los resultados de la gonorrea Que habían salido positivos Pero me dijiste que Claro Me has confundido Porque has dicho Es súper importante Y digo, serán los resultados ya Claro que sí, Champions Vaya gonorrea Los resultados de la gonorrea Cabrón Mi coche clásico, tío Tu coche clásico, tío Que hace un año que me lo compré Lo he restaurado por completo Para la gente que no lo sepa Y... Mira, está quedando espectacular, ¿verdad? La verdad Que sí Ya te lo enseñaré, tú Está quedando espectacular el coche Espectacular Pues sí, sí Tienes que enseñarme fotitos, ¿eh? Que tengo ganas de verlo Hombre, claro, claro Por supuestísimo que te lo enseñaré Fargancito ¿Tú quién te crees que soy? Si yo te lo cuento todo Y te lo enseño todo Eso es verdad Me lo enseña todo La rata El otro día me mandó una foto pene ¿Cómo te gustó, eh? Me encantó, la verdad No te voy a cañar Ojalá más a menudo, de verdad Sí Oye, ¿esto qué? Sí, sí Es una burlada Bastante importante, la verdad Ay, va, me cago en la hostia Diego Thor No, no Aquí, aquí Esto mola, ¿eh? Esto lo ha hecho bien Mola bastante, ¿eh? ¿Mola? Mola, mola, mola ¿Tú sabes lo que mola? Mi cola No Pero bueno Pero qué rebotada Qué rebotada Terrible Como la rebotada anal, tú Terrible Uy, ¿qué es esto? Explosiones aquí ¡Hala! Diego Thor Qué mala gente ¿Cómo le voy a explotar esto a Braster? Cuando me va por aquí Con lo que le está costando Sería muy legalísimo romper esto Cuidado, Braster Que voy a romper esto ¡Ay, sus muertos! Mira, que te los quito Que te los quito ¡Ay, sus muertos! Ya está Qué buen amigo Así soy yo Uy, se ha quedado Se ha quedado tocadito, ¿eh? Pero Le da pereza explotar Ya está, tío De nada Gracias, Braster Uh, vale, vale Me gusta, me gusta Qué co... ¡Ay, casi lo tengo! Creo que no hay ni que Ni que hacer caballito ni nada, ¿eh? No sé, puede ser, ¿eh? Sí, sí Yo lo he hecho, yo lo he hecho Sí, hay que hacer caballito Hay que hacer caballito Me cago en la leche Me he ido por la derecha, tío Caballito de palo Caballito de palo No, otra vez No Qué buenas canciones, ¿eh? Antiguamente, Braster Las canciones antiguas Sí, sí Las que bailabas tú ahí En el guateque De Archena En el guateque En el guateque En el guateque de Archena Ahí en las fanegas Que se ponía Que te ponías a bailar En las etallas Tú sí que eres un fanegas, hijo Con la chavalada Cuando te ponías ahí En los guateques En los guateques, tú Con las mozas Cuando estabas con las mozas Ahí en los guateques Con las mozas Este chaval Te recuerdo, de verdad Este chaval Está chapado a la antigua, ¿eh? No, no Increíble, de verdad Es que ya Es que ¿Sabes lo que pasa? Que ya ha pasado los 40 El Fargan, tú Pues sí Cogían las fanegas Se ponían un guateque En las fanegas Pero no os preocupéis Sigue siendo joven Y el braster Se ponía con la Ahí, con las mozas Se ponía el braster Bailando Bailando los chotis Bailando los Los chotis Qué buenos recuerdos Tú, que no puedo hacer esta mierda Tú Qué buenos recuerdos del pueblo De verdad Ahí Vale No empines No empines Déjate llevar Me voy a dejar llevar Los latinos no entenderán nada De lo que acabamos de decir Probablemente Porque Es un castellano antiguo Sí ¿Subes? Sí, estoy intentándolo Pero es que me va para un lado Siempre se me va para la izquierda Qué máquina Hoy me cago en ti Qué susto Se ha flotado solo Además Pero bueno Porque me está costando esto No entiendo nada Vale, lo tienes Vamos Cuidado que no tienes punto Está aquí Buenísimo, tío ¿Qué creas? ¡Woo! 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 ¡Ojo! Directito, eh Bueno, yo también Venga Directito, eh Ahí, a la central A la central, eh Eléctrica, sí Vale Ay, que está arriba Bueno, lo tengo Joder De milagritos, eh Lo tengo Qué sencillo, Diego Tor Qué sencillo Vamos, Fargan Sí Vamos Hostia, hostia Se me ha descontrolado Se me ha arrebatado ¡Oh! Pues lo tengo Vamos Qué bueno soy, de verdad Qué bueno es, tío Dios Dios, llámame Dios A partir de hoy Vamos Vamos Uy, a alguien se le ha caído aquí Una latita de gasolina No ¿A alguien se le ha caído una latita de gasolina aquí? Qué pícaro, eh A ver Qué pícaro de gasolinera Al que se le haya caído esta latita Uy, uy Ahí, ahí, ahí ¡Uy! ¡Bienísimo! Lo quemo, lo quemo El aceitillo Es que me he traído hoy el aceitillo Lo quemo, lo quemo No, arde esto, eh No Me voy Me voy con el aceite de otra parte Cuidado Cuidado, que llevas una lata de gasolina Ten cuidado A ver Espera, no te vayas, hombre Quema, quema, quema Quema eso Quema Echa gasolina ahí Coge la rata al punto Pilla, pilla, pilla el punto Pilla el punto, ven Hombre, pero pilla el punto Y después jugamos Vale, echa la lata ahí Ven, ponte aquí a mi lado No, no, echa la lata Quémalo con la lata Ah, la lata Aquí La lata, la lata, señora Ay, ay, ay Por el suelo, por el suelo Ay No quema ¿Cómo que no? No Estoy en llamas y bailo No se quema el suelo Ya verás Quinta ¿Te has quemado con el suelo? ¿Te ha quemado el suelo al final? Es que yo no veía arder A ver si te crees que soy bobo Lo pongo así Inútil Que eres un inútil Adiós, adiós, adiós Adiós, donde te sentaste Lo tengo Bueno Lo tengo, eh Es por arriba, es por arriba Es una rata Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Lo tengo? Bueno, bueno, bueno Increíble, de verdad ¿Soy tan bueno? ¿Somos unos cracks? Sobre todo yo ¿No, tío? Sí, sí Sobre todo yo Quítate Veros lobo, caperucita Sobre todo yo Me hace reír y me caigo, tío Ay, la madre que lo parió Vale, vamos por aquí Con calma Ahí lo tienes Muy bien ¿Qué? ¡Oh! Bueno, mira, si lo llevo a tener Yo ya me voy Apago la play Me voy a Love Rider Me saco tres legendarias Ayer me dieron Ayer me dieron una legendaria Literalmente regalada Sin hacer nada Es verdad, es verdad Sí, sí, sí Doy fe Y además ni se dio cuenta Ni me di cuenta Me lo dijo Braster Ni se dio cuenta O sea, para que veáis Que ni me enteré Sí, sí, sí Por morir Porque morimos Y me dieron una legendaria Sí, sí, sí Total, eh Fue terrible, la verdad Me dice Braster De una legendaria Digo, ¿cómo? Y ahí la tenía Ahí la tenía Y era real Claro Si cuando yo te digo algo Es porque es verdad Fargan No, no, no Terrible Claro Es verdad Es verdad ¿Puedes? Sí, estoy en ello Yo voy a hacerme esto Porque me va a costar, eh Me va a costar esto Hacerlo un poquito, eh No, no, no Vamos juntos Que eso te ayudo yo Ya sabes que ahí Soy el ayudante Esto me va a costar, eh Me va a costar Yo no soy científico Pero esto me va a costar, eh ¿Esto cómo lo has hecho? Este de aquí ¿Desde aquí? ¿Desde el principio? No, tío Otra vez la misma Otra vez se me dobla la moto, tío Yo lo he hecho Desde el principio, eh De esa Que Has bajado, ¿no? De la de antes A todos por culo Nah, esto me va a costar A mí la vida, tío Espérame, espérame, espérame 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 Fargan seguro que es el típico De las fiestas Que baila borracho Con el brazo extendido Para que no se le caiga el cubata Hombre, es que el cubata ¿Cómo lo conoces, cabrón? Es que el cubata es sagrado ¿Cómo lo conoces, cabrón? El cubata es sagrado Yo me puedo caer yo Pero el cubata ¿Cómo se que? ¿Cómo se que? El cuba libre la hemos liado Tenemos a Fargan enfadado todo el día Bueno, toda la noche Uy, lo tengo Ah, pero si hay una plataforma enorme Me cago en la hostia Espérame, eh, Brastercito Diego Tor Te espero, te espero Ahí hay otra plataforma enorme Pero bueno, Diego Tor Me has engañado, tío Tío, me está Me estaba mareando esto, eh Me está mareando No, no, no Tranqui, tranquilo Lo tienes ya, eh Ya lo tienes, tío Qué máquina eres, joder Menos mal Porque... Como yo te enseñé, Fargan El que me enseñaste Si tú a mí ¿Qué me vas a enseñar? Un rey del parco Para un dios Calla, calla ¿Ves? No, tenías que haber frenado mucho antes Ah, que hay plataformas Hay una plataforma blanca Sí Y nosotros pensábamos Qué buena gente Qué buena gente Diego Tor, eh No, es buena gente La verdad Para, 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 loco ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pero hay que frenar mucho antes, entonces Mucho antes, mucho antes Qué buena gente, Diego Tor Vaya, no, no, no Vale, era ahí, pero centrado Era ahí, pero centrado Sí, tienes que ir centrado Tú céntrate Frena, ya Ya, 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 ya Bueno, un poquito después Perdón No pasa nada Se me ha ido, se me ha ido Vale Sí, se te va mucho Ahí, vale, no, no, no Pero, ¿dónde va? Es más, escucha Yo creo que es más difícil Quedarse en la plataforma Y quedarte en lo otro, eh Eh, a que sí A ver, yo creo que aquí La tienes, la tienes, la tienes La tienes, la tienes Vale Y ahora hay otra plataforma Pero que yo voy a, yo voy a fallecer Ya verás Dale, dale, dale Uy, estás, estás daleado, eh No, aquí lo tengo Oh, buena Hostia, espérate Creo que no voy con la fuerza suficiente No, directo al principio No Directo al principio, Braster No, no Directito, eh ¿Dónde te sentaste? Vale No Joder, es que es muy delgadita A ver, ponla un poco más gordita Ella es muy delgadita Pues ponla un poco más gordita Mira, es que está justa, eh La plataforma Con que te des un poquito de la olla La has liado Oh Y te ha salido un pareado Sin haberlo preparado Qué asco, tío No te preocupes Que yo estoy aquí para ayudarte Fargan Gracias Pero tío, pero ¿Por qué me voy siempre para Para, no entiendo? ¿Por qué me voy para Me va a pasar a mí Lo mismo ¿Me voy siempre para la izquierda? Lo mismo, lo mismo Lo mismo Ha pasado a mí lo mismo Fargan Vale No, no Nada No, no, no Es que automáticamente La moto va para la izquierda Sin tocar nada Vale, pues espérate Voy a meterte un perrugazo En el aire No, no, no Te meto para adentro Los pelos No metas perrugazos Que te gustan mucho los perrugazos Te meto un perrugazo Te meto los pelos para adentro Y te meto en la plataforma Vale Si hago así Vale Es para el otro lado Es corregir para el otro lado Vale, vale Para la derecha Para la derecha Un perrugacillo Vale Ahí lo tienes Perfecto ¡Uuuh! ¡Oh, no, no, no! Bueno, bueno, bueno He estado a punto He estado a punto De hacerte así, eh No, eso no lo haga nunca A punto, a punto, a punto Bueno, poco se habla De que una vez Te di en el aire Con esto No, tío Bueno, si llega Si llega a salir eso Tío Poco se habla Poco se habla De que una vez Te hice eso Y te metí en el punto ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, me acuerdo Eso es verdad ¿Tienes el punto ya, tú? Yo sí Es... Es muy, 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 muy delicado No me lo creo, tío No me lo creo, tío Muy delicado, muy delicado Es que o me paso O no llego No tengo el punto medio O me paso O no llego Vale, no pasa nada No pasa nada Porque esto Es con ser y cantar ¿El punto está aquí arriba? Es que yo me cogí otro Porque no sabía Si había enviado el punto Eh, Fargan Eh, no lo sé ¿El punto está aquí arriba? Eh, tú lo tienes, ¿no? Es que yo Me he cogido otro Porque no sabía si Para, 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 izquierdo otra vez, tío Ya te he visto No sabía si Si me había pillado el punto o no Vale, lo tienes Perfecto El tirito de gracia Frena, frena, frena ya Frena ya, frena ya Venga ya Oh, no No, no, no Tienes que frenar ya Yo he frenado Yo he frenado muchísimo Pero sí Tienes razón No tienes que haber frenado ahí Bueno Ya hemos gastado Unas cuantas oportunidades Ha estado muy divertido Ha estado genial Venga, hola Ha estado genial Ha estado divertidísimo Ha estado increíble Sí Pero hasta aquí Lleva cuidado con el volar No te pilles dos puntos de golpe Porfa Vale, vale Lo siguiente Lo siguiente está chulo, eh Es que vas a venir Por el lado No, no, no No, no Va bien, va bien ¿Por dónde voy? Creo que no llego, eh Pero si te estás yendo Te estás yendo muchísimo Ah, me he ido Oh, Dios Te fuiste No pasa nada, no pasa nada Lo tengo recuperado Es que tenía que hacer un giro A veces es mejor Alejarte Y luego girar Para enderezarte Y ir recto, ¿sabes? Sí, sí, sí Yo soy búho volador Sí Poco Poco mordedor Poco ladrador Poco mordedor Sí, sí Lo que yo decía Vale, ¿dónde está el punto? Arriba, ¿no? De las Lleva cuidado Con las paredes ¡Oh, Dios! ¡Brother, estás bien! Te he cagado como un ratón, tú Es la ver, rapaz Te he cagado como un ratón ¿Qué es esto? Esto es lo que te estás esperando, tío Mira Es fea, fea Mira la bombona Uy, ¿esa bombona? La bombona de putano Vale, a ver La bombona de putano ¿Eh? ¿Qué dices? Aparta de aquí, verás Te estoy viendo el ratatopo ¿A quién ves? ¿A quién ves? Aparta, rata ¡Lolil! ¡Rata! Lo tengo Pues lo he cogido, ¿eh? Con la fuerza Centrifuga Lo he cogido con las puertas De verdad Esto, tío Poner esto Porque es que esto Hace reír, tronco ¡Exacto! ¡Ah! ¡Para abajo, rata! Pero es que Tú me das puñetazos Y mi personaje Se vuelve loco, tío El mío también, ¿eh? El mío se vuelve loquísimo Lo he visto, lo he visto El mío se vuelve loquísimo La verdad Loquísimo de la cabeza ¡Vamos! Con cuidado, te he dicho Con cuidado Hombre, no No vaya a ser que te tropieces Que no vaya a ser que te tropieces ¡Rata! Cállate Porque me he quedado pillado Si no te reviento Mira cómo va por el punto La rata No, no, no Me he tirado Me he tirado ¡Eh, eh, eh! Tú sí que vas a por el punto, ratón No, no, yo estoy aquí Yo estoy aquí Mira qué rata Cómo va por el punto Cómo va por el punto El cuchillito ¡Dónde va por el punto la rata! ¡El cuchillito! ¡El Spartaco! El cuchillito Sí, te has ido Pero te has llevado la puñada Sí, el tifus No, no he cogido el punto No me lo puedo creer No me lo puedo ir a apuñalarte Pero cómo no he cogido el punto ¡Cuidado! ¡Varga! ¿Cómo no he cogido el punto? ¿Por qué no has pillado el punto, tío? No sé Pero si he ido hasta donde tú Para apuñalarte Es verdad, es verdad Mira, he pillado el punto ¡Eh! No te lo he explotado, eh No te lo he explotado Mierda ¡Oh, un laberinto! ¡Un laberinto! ¡El laberinto! ¡El laberinto de... Vamos a hacerlo interesante, Braster De Minotauro, tú Tú elige un camino Vamos a hacerlo interesante El que entre en la meta primero El otro sería un NF ¿Vale? Vale ¿Elige un camino? Elige izquierda o derecha Es que hay tres caminos Hay muchos caminos Hay uno, dos, tres, cuatro Que veas Venga, pues yo derecha Vale Tú derecha a centro, ¿no? A ver, pero derecha Ahí está este también Sí, venga Yo derecha del todo Vale Yo... Este de aquí, el centro Vale Si yo entro a la meta Te haces NF Sí Directamente Y si yo... Y si tú entras Yo me hago NF Exacto ¿Vale? Sí Oye, oye Está currao Está currao, ¿eh? No, no Está currao, la verdad Me gusta, me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Mira, yo aquí no tengo salida Fargan Yo aquí... Creo que voy a llegar a una encrucijada Sin salida Pero puedes hacer el laberinto, ¿eh? Puedes seguir haciendo No, no es ninguno de estos caminos Mis caminos no son Mis caminos no son, ¿eh, Fargan? O sea, que tiene alta probabilidad De... Hacerme un NF Es un poco rata De hecho, creo Que tu camino es el correcto Bueno, eh... Estoy un poco perdido, la verdad No te voy a engañar Bueno ¡Frascer! Te haces NF Sí Era tu camino, ¿verdad? ¡Sí! Era mi camino ¡Qué ratón, tío! Pero, ¿cómo puede tener tanta suerte? ¡Era mi camino, ratón! ¿Cómo puede tener tanta suerte? Ha puesto un quesito al final ¡Ah! Por eso lo ha solido... ¡Qué cabrón! ¡Qué suerte! Yo lio el quesito Bueno, bueno, bueno Hemos dicho Hemos dicho que me hacía un NF Si no encontraba el punto... Bueno Eligiéramos el camino que eligiéramos El que traba la meta El otro se hacía NF Sí, sí, sí Total, total Total, total Pero me gustaría saber Qué camino era Pero no lo voy a poder saber No No lo voy a poder saber Así que... Bueno, bueno, eh Pero escucha Es un NF Que hemos pactado Sí ¿Sabes? Está bien, está bien Me ha gustado Me ha gustado Sí, sí, sí Este tipo de metas Jordi Ese es el que nos mola, eh